La adolescente está en pareja con Valentino López. Tomó su propio sendero y se separó de su manada. Mientras Wanda Nara regresó a Europa con toda su familia, para seguir con el tratamiento contra su gravísima enfermedad, Valentino López forjó su camino en absoluta soledad en Argentina. El adolescente prefirió quedarse en el país para perseguir su sueño de formarse como futbolista profesional en las divisiones inferiores de River Plate, el mismo club en el que debutó hace dos décadas su padre Maxi López, y que le permitió catapultarse a Europa. El joven, de 14 años, vive solo en la pensión de la institución de Núñez, pero si su corazón late a un ritmo vertiginoso por un amor, ese sentimiento poderoso e irrefrenable que se despertó por su primera novia, que se llama Julieta Fillol. La pareja del mayor de los herederos de Wanda Nara posee una historia peculiar, dado que es nieta del Pato Fillol, el histórico arquero campeón del mundo con la selección en 1978. Valentino y Julieta se cruzaron en el destino en el colegio secundario de River, ahí percibieron que algo vibraba entre ellos, que los conectaba y se animaron a escribir una trama amorosa, que marcha viento en popa. La nieta del Pato se destaca en las redes sociales, a raíz de su capacidad de crear una montaña de contenidos en las diferentes plataformas, un rasgo que la emparenta de sobremanera con su suegra Wanda, una especialista en mostrar su cotidianidad en el mundo digital. En consonancia con las tendencias actuales, la novia de Bal o admira profundamente a Tin y Estúesel, por eso le dedicó bellas palabras para su cumpleaños y asistió a diversos de sus shows. Así como disfruta de la música de Lali Espósito, a quien vio en varias ocasiones en sus recitales. En las últimas semanas protagonizó un cruce divertido con Wanda. Resulta que Julieta escribió en su perfil digital que su novio vive con su prenda oficial de River y le rogó que se lo saqué. A ese posteo reaccionó Nara al comentar, Dios, y eso que soy de River a morir, pero basta de ese conjunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.